¡Caramelos! ¡Dulces! ¡Chucherías! ¡Oh! ¡Me había quedado dormida! ¡Ay! ¡Qué tarde que es! ¡Con las cosas que tengo que hacer hoy! Estaba soñando en algo, pero aunque soñaba... Bueno, da igual. ¡En marcha! ¡Muchas aventuras! ¡En la nada! ¡Por mis pezuñas! ¿Qué está pasando en la piscina? ¡Mel! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Algo raro está pasando en la piscina! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Espérame, Lanita! ¡Espérame! ¡Lani! ¡No me creo lo que están viendo mis ojos! ¡Nuestra piscina se está llenando de caramelos! ¡Caramelos gigantes! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Sí! ¡Qué locura! ¡Esto es como un sueño! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Pero de dónde salen! ¡Pues no tengo ni idea! ¡Están volando por todos los lados! ¡Lani! ¡Vamos a ver! ¡Será peligroso! ¡No creo! ¡Vamos a comérnoslos todos! ¡Sí! ¡A estampacharnos! ¡Melita! ¡Tengo mis dudas! ¡Creo que estas caramelas no se pueden comer! ¡Sí! ¡Creo que no tienen gusto a nada, eh! ¡Dávame a probar este azulito! ¡Nada! ¡Que saben a plástico! ¿Y qué hacemos con ellos? ¡Los tiramos todos a la piscina y luego lo pensamos! ¡Vale! ¡La piscina quedará súper guay con todos los caramelos! ¡Sí! ¡Eso nos llenará la piscina de colorines! ¡Sí! ¡Ves por ahí, Melita, que se vuelan! ¡Oh! ¡Esto no va a ser fácil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ups! ¡Lani, que vienen a por mí! ¡Ey! ¡Mel! ¿Y estos globos? ¡Son peligrosos! ¿A ver? Ahora están tranquilitos. ¡Mira! ¡Para eso que lo hemos conseguido! ¡Todos los globos de la piscina! ¡Oye! ¡No os vayáis! ¡Mel! ¡No! ¡No lo hemos... ¡Ah! ¡Me persiguen! ¡Vienen a por mí! ¡Ah! 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 ¿Ha sido? ¡Ah! ¡Ha sido todo un sueño! ¡Estaba soñando! ¡Esos caramelos no eran de verdad! ¡Oh! ¡Menos mal! Porque al final parecía que... ¡Ah! ¡Qué sueños más raros! ¡Creo que me volveré a dormir! ¡Quizá ahora sueñe con huesitos! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡A Emilia y a tu perrita Bona! ¡A Katy y a tu perro Bubba! ¡A Manchas, Cocochas, Candy, Elsa, Milky, Samer y Abril! ¡A Sofía, a Kenia, a Salmón y a Jerónimo, a Martina y a tu perrita Flor, a Erin y a tu perrita Pinky, a Bruce y familia, a Noemí y a Coco y a Punky, más perriquero! ¡Hasta la próxima!